Si querés comunicarte, dejar tu mensaje o participar, te damos las opciones. Búscanos en Twitter, arroba soy Fede Díaz, en nuestra cuenta de Facebook, para cosas buenas, o en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com barra para cosas buenas, ok. Podríamos tener retorno acá en el escenario. Es que llegó el momento de crecer, la vida pone pruebas a tu paso, algunas te lastiman y te hacen caer. Siempre estaré a tu lado, por ser razón, te prenderé una luz y podrás ver. Tengo el corazón con augenitos y no me lo puedo jurar. Se me está muriendo, de a poquito, con cada dolor se muere más. Si tu corazón tiene augenitos, juntos lo podremos ayudar. Vamos a curar, con militos, y con mucho amor se sanará. Sana corazón con agujeritos, sana, sana, lo curamos de a poquito. Sana, sana corazón con cara, sigo sana hoy, sana la mañana. Sana, 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 sana corazón con agujeritos, sana, sana, lo llenamos de besitos. Sana, sana corazón con cara, sigo sana hoy, sanará por mi alma. Sana, na, sana, ano, ya, sabés la lluvia llanto de la vida. ifiers, que lloran porque tiene mil heridas. Después pasan los días y siempre sale el sol, llenándonos de luz y de color. Tengo el corazón con agujeritos y no me lo puedo curar Se me está muriendo de a poquito, con cada dolor se muere más Si tu corazón tiene agujeritos, juntos lo podemos ayudar Vamos a curarlo con timiditos y con mucho amor se sanará Y seguimos acá en esto que es para cosas buenas Y como les dije hoy, les dije hace un ratito, ya está con nosotros acá en nuestra mesa Para hablar de todo, una gran actriz Ella, bueno, ya les dije esa actriz, la inolvidable sol de chiquititas La que te emocionaba en la tele y en el teatro Bueno, hoy creció, es mamá, trabajó mucho fuera de lo que son los medios Y este año vuelve al teatro con dos propuestas totalmente diferentes Por un lado está a punto de estrenar la que nunca estuvo Ahora el próximo 8 de abril ya nos va a contar bien de qué se trata Qué va a ser, qué personaje, dónde estrenan Por dónde se pueden comprar las entradas, que es muy importante Y un poquito más adelante se viene El Infantil, Un Cuento, Trapa, Sueños también Que nos va a contar también, porque creo que es una idea suya Las canciones son suyas Bueno, vamos a hablar un poquito de todo Y hoy, bueno, vamos a hablar también de lo que es, bueno, el presente, el pasado y el futuro Danilo Mastricho, muy buenas tardes, bienvenida para Cosas Buenas Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias, qué lindo recibimiento ¿Cómo andás, Dani? Bien, muy bien Tanto tiempo Muy bien Me acuerdo que el año pasado hablamos cuando recién apareciste Y nos escuchan, me están diciendo Bueno, ya lo vamos a arreglar Yo mientras les cuento que el año pasado cuando Dani volvió a aparecer así en los medios Hicimos la primera nota con ella Donde hablamos de todo Hablamos de lo que había sido su vuelta El reaparecer, el que la gente la volviera a contactar Las ganas que tenía de hacer teatro De volver a insertarse un poco en los medios Nos contó también de sus hijos, nos habló de un montón de cosas Que hoy vamos a repasar un poco y vamos a hablar ya más en, digamos, en concreto Porque hoy ya tiene las obras listas, o sea, está a punto de estrenar Es así, ¿no? Así es Así es Te iba a preguntar para arrancar Porque sé que hay mucha gente que te estuvo buscando en estos días para hacer notas Para invitarte a programas Y como que estabas desaparecida de vuelta Decían la gente ¿Es tan así o no? ¿En serio dijeron eso? No me llegó ninguna invitación La verdad que no Varios lo dijeron Y por eso me extrañó cuando yo dije Bueno, que venga Dani Y Dani dijo Sí, voy al programa Sí, lógico Yo dije Me pareció raro porque estás a punto de estrenar una obra Lógico No, no, no No me ha llegado ningún comentario tampoco No, no La verdad que me sorprende lo que me decís No, la verdad que no Nada de eso No Empecemos entonces a hablar un poquito Después, bueno, perdón Que te interrumpan Me decís quién y... Sí, te lo digo si querés No tengo problema Sí, no hay problema Es más, por ejemplo, uno de los que lo dijo fue Hernán Lirio Sí En C5N Sí Ah, bueno, no, no No hablé con él estos días Va, hace un tiempito ya que no habló Pero no Bueno, dijo eso Dijo como que te había invitado Y que no habías respondido Que... Ajá Como que estabas desaparecida Yo dije, muy raro Porque... No Nada, está a punto de estrenar una obra de Dani Aparte... Pero bueno Lógico Nada, o sea, estás acá Estás... Estamos, estamos Estás a punto de estrenar A punto, sí ¿Cómo viene eso? Ay, unos nervios terribles ¿Cómo? Muy contenta, la verdad que bueno El 8 de abril ya estrenamos En el Teatro Buenos Aires La obra... Teatro nuevito Sí, sí No, y aparte Recién viniendo para acá Estamos en la esquina Y ya vi que estaba la cartelera puesta Así que, no Una emoción terrible Qué lindo Qué lindo volver a ver eso, ¿no? Sí, sí Real lindo ¿Hace cuánto que no hacías teatro? Bueno Y teatro varios años Lo último que hice fue casualmente Con Hernán Lirio Con Hernán En Córdoba En el interior Este... Y fue hace 10 años Casi 10 años O un poquito más Hace un montonazo Y ahora bueno De vuelta La que nunca estuvo La que nunca estuvo Una gran comedia De la autoría Bueno, dirección de Mauro Jacky Mew Es una comedia En contra del bullying La verdad que es buenísima La recomiendo Bueno, es la segunda vez que se hace Esta obra Anteriormente se había hecho Con otro lenco Y bueno, ahora vamos a estar Con Julita Fasari Karina Y Azurlo Me cuesta un pocolito La apetida Y a Azurlo Y Azurlo Natalia Álvarez Y Eugenia García Bueno, ¿y quién les habla? Felices Felices Mi pregunta sería para vos Ahora me vas a contar Cómo es tu personaje Y todo Bien Cuando vos Te propusieron hacer la obra ¿Pudiste elegir vos El personaje que querías hacer? No ¿O te dijeron Vos vas a hacer este personaje? No, no, no Mauro directamente me dijo Este es tu personaje Y bueno, perfecto Y te gustó de nada Sí, sí, sí ¿Cuál es tu personaje? ¿Cómo es? Mi personaje se llama Emilia Es una chica muy divertida Es muy cómica también Tiene algunos problemas Para hablar Pero se van a reír muchísimo Con Emilia Es muy hasta inocente Por momentos Un poco aniñada Es muy divertido mi personaje La verdad que lo disfruto muchísimo Aparte está tu personaje Metido en un contexto De otros personajes Que también son muy divertidos Sí, sí, sí Todas tenemos Todos los personajes Tienen sus matices La verdad que Cada una tiene lo suyo Y su momento también En el cual Se puede mostrar Y queda bien claro Cada una Cada una Claro, exactamente Y está en la obra Juli Fasari también Ex-Landepa Exacto ¿La conocías de antes O la conociste acá? No, la conocí acá No sé si en algún momento La verdad Varios años atrás Nos hemos cruzado La verdad que No lo recuerdo Porque también era muy chica yo Pero No, no, una divina Juli aparte su personaje Está espectacular ¿Y las otras chicas? También También Una genia La verdad que sí Y no solamente En lo que es el personaje Sino el grupo que se armó La verdad que Está buenísimo Eso te levanta mucho También está bueno Sí, no es lo mismo Y se nota No, se nota muchísimo Y te dan más ganas También de ir a ensayar De hacer las cosas No, no, no Viste Estamos todas atentas A la otra A ver que le hace falta O Viste Un lindo grupo La verdad que sí Con la producción También de Jorge Acosta Bien Bien Y entrada ya en venta Ya se largaba Hace una semana Creo Dos semanas Y sí Más de una semana Más de una semana Dos semanas Por Plateanet Se pueden sacar Es la buenísima Directamente en tu casa Plateanet.com Tal cual Tal cual Y si no Bueno Por reservas O la boletería del teatro En la misma boletería del teatro A mí me gusta mucho eso Te digo A mí me gusta la boletería Sí Está bueno Tiene lo suyo Cada cosa Pero a mí me pasa con todo Cuando voy a sacar un pasaje micro Me dicen Pero sos tarado Porque no lo sacás por No sé Uno de las No sé Platea No ¿Cómo es que se llama? Plataforma 10 Creo que se llama Claro No Me gusta ir a retiro Me gusta sacarlo No sé Ah bueno Es según cada uno Yo soy de las que prefiero asegurarme De tener la entrada Sacarla antes Pero bueno Eso va No Yo también la saco antes Pero prefiero ir a la boletería A la boletería Sí No sé por qué Sí Sí Cosas de cada uno No me preguntes por qué Costumbres Dani Bueno Estuviste en los noventas Allá arriba Sobre todo en los noventa y cinco Noventa y seis Noventa y siete Con un personaje en chiquititas Que la rompía Que uno pensaba y decía Bueno Teniendo este personaje Y el cariño tanto de la gente Y del medio Esta chica no para más No la bajan más Va a seguir siendo personajes en todos los programas Y de golpe de un día para el otro Dejaste de estar en el medio Ajá ¿Por qué fue eso? Mira Sentís que fue Bueno Capaz fue una decisión propia Capaz fue el mismo personaje Que le pasó a las chicas también de Grandepa Que terminaron ese programa Con treinta puntos de rating Cuarenta a cincuenta Y las tres También tuvieron que dejar Porque las tenían muy asociadas A lo que era Eso influye también Pero yo igual Considero que Nunca estás muy arriba Ni muy abajo Ni dejas de estar Ni desaparecer Y aparecer Como uno vulgarmente lo puede llamar Sí, sí, sí Tampoco considero Que nadie tenga nada asegurado En la vida Con lo cual Son momentos y etapas De cada uno Yo lo viví así De esa forma En el noventa y cinco Hasta el noventa y ocho Inclusive Como vos bien decís Mi personaje fue Bastante importante Lo disfruté muchísimo Fue una adrenalina De teatro De tele Y bueno Fue un furor Chiquitita la verdad Lo disfruté Lo viví así Después bueno Sí, hubo un parate Bastante grande La realidad es que Fueron cuatro años Intensos De todo esto Que recién te decía Y a veces tampoco No está mal parar No fue una decisión propia Ni tampoco fue Una corrida Una barrida Digo Fueron cosas que se fueron Dando así Y así se tomaron Y así se vivieron Digo Así los viví yo también Después bueno Hice algunas participaciones Muchísimo más pequeñas En Cachorro, Máximo Corazón Pero No estamos hablando De lo que fue El suceso Claro, uno imaginaba eso Que teniendo ese suceso Uno iba a seguir en el suceso Y a veces te das cuenta Que no Pero pasa con todo Y más en un trabajo Pasa con todo Por eso te digo No considero En ningún orden de la vida Que uno tenga todo Como asegurado Tal cual Pero viste que la gente Siempre en casilla Y dice Si no siguió Fue por No sé Te pasó el año Que te sacaron las fotos También en el supermercado Que mucha gente Marcó ¿Y por qué no podés Trabajar en un supermercado? Claro, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podés Trabajar en No sé Está buenísimo No, no, lógico Pero yo te voy a decir Ahí el problema El gran problema Fueron puntualmente En este tema Que decís vos Fueron algunos Ciertos medios No voy a decir todos Porque generalizar Tampoco está bueno Porque no fue así De la forma En que se lo contaba Digo, la gente Yo miraba En ese momento No tenía Twitter No tenía Facebook No tenía nada No me interesaba Es verdad De hecho tampoco Me encanta La realidad es que Tampoco me encanta No estoy como Muy metida en todo eso Viste que te darás cuenta Lo hago porque bueno Es parte también De lo que uno hace En cierta forma Sí, te sirve a vos Personalmente Para mostrar Lo que vas a hacer Tal cual Pero no es algo Que me fascine Y bueno Y hace un tiempo atrás Directamente No tenía nada Por mi familia Mis amigos Más allegados Me iba enterando Y ahí pude ver Las cosas que comentaba La gente Y la verdad Es que me quedo con eso Porque la gente Era la que decía Pero ¿Cuál es el problema? Chicos Tiene hijos Trabaja Mantiene a sus hijos Punto Sí, sí, sí Todo lo que Lo que he vivido Desde aquellos años Que vos nombrabas A la fecha Me lo tomo Como se van dando La verdad es que no No considero nunca Estar o arriba O abajo Sí, sí Tal cual Nada Voy viviendo Y disfrutando Cuando no disfruto Me corro Y también Vas creciendo también Ahora bueno Arrancás la obra nueva Que también te debe tener A vos allá arriba Por decir Qué bueno lo que voy a hacer Vuelvo al teatro Tengo un grupo Buenísimo Sí, yo estoy feliz Yo estoy feliz Con esta obra Entonces no depende a veces Estar arriba De la cantidad de gente Sino de que a uno Lo llene a hacer Lo que está haciendo Y eso está buenísimo Tal cual Poder hacer Poder hacer lo que a uno Le gusta Eso creo que es lo que Lo que me quedo Y es que Lo que me importa Y en algún momento Cuando dejaste un poco La tele O la tele te dejó O fue una cosa En conjunto Te lo preguntaste ¿Por qué no me llaman? ¿O por qué no puedo hacer? ¿O por qué? ¿O no? No, la verdad que no No, no fui nunca La verdad es que En ningún ámbito De mi vida Quizás es mi forma No quiero llamarlo Filosofía Sí, sí, sí Pero Es mi forma de vivir En todo Digo, no me voy preguntando ¿Por qué? ¿Por qué no? De última Digo, no Porque hay cosas que no No, no La verdad que no me he preguntado Disfruté En su momento De lo que fue chiquitita Después disfruté Obviamente No te voy a mentir Costó adaptarse Porque de repente Tenía las 24 horas Del día libre Cuando antes No tenía ni medio minuto Obviamente Todos esos cambios Llevan un proceso De adaptación Que sí costó Pero preguntarme O sufrirlo No, para nada Empecé a hacer cosas Que de repente Antes no hacía Y bueno ¿Y en qué año fuiste mamá Por primera vez? En el ¿Para qué? Se me hizo una laguna En el 2005 Ah, pasó un tiempo Sí, en el 2005 Ahí yo pensé Que había sido más Igual era Era pequeño Era chica ¿Y qué pasó ahí? Cuando llegó tu primer hijo ¿Cómo cambió tu vida? Y cambió por completo ¿Te cambia? Sí, sí 100% Sí, sí Porque ya no pensás En función 100% A vos A uno mismo Sino que Sí, ya pensás En el otro Obviamente Tenés una pequeña vida Que depende de vos Y todo Hasta el ego Baja Y bajan un montón de cosas Digo, no Cambia 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 Por completo Me llenó de amor Y de vida A ese nene Hablaste recién de ego Era muy chica igual Cuando estuviste ahí arriba Como digo yo Me refiero en cuanto a gente Que te buscaba En algún momento ¿En algún momento sentiste? No en ese momento Capaz un poquito Cuando eras un poquito más grande Que el ego te corría del camino O no Jamás No No, no, no Cuando me refiero al ego Me refiero No puntualmente por mí Digo A mí me pasó Pero finalmente Cuando uno es mamá Cuando uno no es madre Como que tenés que cambiarte El eje Tiene un cierto ego Que no está mal Tampoco es que lo perdés por completo No, no, no Es normal y es humano Pero sí Un poco de ego se va Cuando uno es madre A eso me refería Pero no, la verdad que nunca Nunca En cuanto al otro Siempre fuiste la misma Sí, no, no, no Para nada No, no te cambió en nada No Te iba a preguntar Porque bueno Ahora estrenás el 8 Sí La que nunca estuvo Que es una obra ¿Qué días van a estar? Todos los viernes Todos los viernes A las 22 horas En el Teatro Buenos Aires Como bien te decía recién En Rodríguez Peña 411 Ahí Rodríguez Peña Así corrientes Así que ahí vamos a estar Todos los viernes Todos los viernes de abril Todos los viernes de mayo A partir del 8 de abril Qué bueno O sea, se vienen unas cuantas funciones Sí, sí, sí Felices Y después ya se viene Atrapasueños Y después ya se viene Atrapasueños Todavía no tenemos bien La fecha de estreno Pero en cuanto la tengamos Vamos a venir Y bueno, te contamos Pero sí Atrapasueños es un infantil Ahí ya cambia El público Cambia completamente Porque esto es una comedia Por ahí más para adultos Es bastante Es un proyecto que tenías Ya hace bastante Vos en tu cabeza Atrapasueños, sí Sí, es un cuento Atrapasueños Se llama La Hora Bueno, la escribió La escribió Mauro también Chaki Miuk Y la dirige él Estamos todavía a full Bueno, ahora paramos un poquitito Por este tema del estreno Porque si no, viste Vamos a morir Sí, sí, sí No, no No se puede No hay 24 horas que alcancen Pero sí No, no, no Contenta Sí, muy feliz Es un infantil Como te decía Con canciones Está contado en realidad Así, con canciones Ya están las canciones Sí, sí, sí Ya está todo grabado Ya está todo impecable Para salir Y qué te pasa cuando Te pones en tu casa Y escuchás las canciones Que vos misma grabaste Que escribiste Sí ¿Qué te pasa? Y de todo No, me encanta a mí Felicidad Por un lado Viste, me da hasta como vergüenza Te voy a decir ¿Vergüenza? Sí, porque no me gusta Es una cosa que Con la radio me pasa lo mismo Ahora después lo escucho Y no me aguanto No, bueno, yo por ejemplo No lo escucho No, no Ah, bueno, ¿ves? Lo escucho cuando tengo que después Desgrabar para la página Que no te queda otra Pero si no, no Claro Bueno, a mí me pasa eso No me gusta escucharme No sé por qué Es más, te cuento algo Me pasa algo Cuando veo en la tele Entrevistas O escucho en la radio Sí Me pongo nervioso Me pongo nervioso Cuando, viste, por ejemplo En los programas No sé, intrusos así Y persiguen a la gente Por la calle Y les preguntan Me pone nervioso eso Ah, mirá No sé por qué Me pone nervioso A mí me ponen Así como nerviosa Escucharme a mí Después a los demás Me encanta escucharlos Pero, pero bueno No, que los persigan No, por eso No lo miro directamente Así que no me pongan nerviosa Para que no lo miro No sé qué te decir No, eso de las canciones Que te ponían Ah, eso, sí No, no me gusta mucho Escucharme Pero puntualmente Con el tema de las canciones Sí, como que me llega mucho Que está bien Y lo repito de una y otra vez Más mis hijos Lo escuchan mucho los temas La chiquita más todavía ¿Y cómo fue ahí Cuando se lo mostraste Por primera vez? Debe ser loco Ah, les encantó ¿No? Les encantó Bueno, Valen Que es más grande Al estar en el proyecto Porque él está en la obra Es verdad Como que estaba más en tema Y iba sabiendo A medida que los iba escribiendo Que se iban modificando Que se iban haciendo las pistas ¿Cuántos años tiene ahora? Valentín tiene 10 10 años Ah, es grandecito Pero no es grande Claro Es un niño todavía Pero más grandecito Y después Sol Que tiene Va a cumplir ahora En unos días 4 años Le encantaba Y esas mamás Y se pone a cantar Ya se sabe todos los temas Los canta Los baila Me dice Poneme el tema de mamá Poneme el tema hoy Porque ya se saben los nombres De los temas Así que sí Qué bueno eso Es un buen parámetro Sí, obvio Obvio que está bueno Cuando se los podés mostrar a un chico Y que el chico te haga una evolución así Eso está buenísimo Y qué pasó ahora en estas semanas Bueno, ahora ya lo levantaron Pero cuando volvió a arrancar chiquititas Mis hijos felices Con tus hijos Eso Mis hijos Yo también, obviamente Yo la verdad que no lo podía ver Porque trabajo hasta más tarde Y se complicaba Y más que directamente se complicaba Era imposible Pero mis hijos sí lo veían Lo veían cuando volvían del colegio Y felices Al principio Sol Bueno, Valen Ya había visto en YouTube En YouTube Y demás Sol también Pero todavía es muy chica Y cuando llegaba Me decía que ella vio a su otra mamá En la tele Qué loco Claro Mami, mami Vi a mi otra mamá en la tele Me decía No, Sol Soy yo Cuando era chiquitita Chiquitita como yo Chiquitita así Me mostraba con sus dedos Sí, Sol Es que debe ser Medio una locura Claro Es como que no Y después cada vez que terminaba Se ponía a llorar Porque quería que Cuando volvía de vuelta A chiquititas Y cuando lo sacaron Fue terrible Bueno, le pasó lo mismo A todo el mundo Ay, sí, qué triste Qué triste Porque uno se llenó De expectativas Y como que aparentaba Como que iba a seguir Entonces uno se prende Los chicos se prenden Más que la realidad Es que no hay nada Para chicos Si bien chiquititas Fue un curor Y algo hermosísimo Sí, sí, sí Pero podrían haber dejado Un poco más Lo podrían haber dejado Un poquito más Más que las mamás Tal cual Las que en su momento Miraban chiquititas O hacíamos chiquititas Que hoy somos mamás Sí Que se los quieren trasladar A sus hijos Realmente se había Creado algo muy lindo No es lo mismo Verlo en la tele Que verlo después En YouTube O en la página De Telefe No es lo mismo No, nada que ver No es lo mismo Nada que ver Dani, descansemos un poquito Y vamos a escuchar Otra versión de Corazón con agujeritos En este caso Una cumbia infantil No sé quién la canta Pero era otra De las versiones que había Así que vamos con este Segundo Corazón con agujeritos Seguimos acá en esto Que es para cosas buenas Y así pasaba Esta cumbia de corazón Con agujeritos En un ratito Tenemos otra cumbia Que bueno Ya esa se fue Pero no les digo Donde porque Tenemos algunos mensajitos Para Dani Agos Herrera dice Por favor Dani Mándenme saludos Please Genios Cuenten anécdotas De chiquititas ¿Tuviste algún amor En chiquititas? ¿Cómo se llama? Agos Herrera Agos Herrera Te mando un besote enorme Si tuve algún amor Y esas cosas de chicos ¿Viste? Sí Yo me acuerdo Yo me acuerdo Georgie que me dijo Que había salido Con Ezequiel Castaño Ah mirá Ah no sabía Ah no sabías No me acabo de enterar Ah dijo que lo sabían Medio por adentro Pero que no habían dicho nunca Claro No porque en realidad todos Estábamos 24 mil horas juntos Y yo en ese momento Me acuerdo que era como Noviecita de Nico Goldschmidt Ah mirá vos Sí Mirá vos Él sí que no quiere saber nada Con chiquititas Pobre bueno Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Juan Luis dice Juan Luis dice Saludos por favor De Dani la estoy escuchando Desde Formosa Beso grande Muy buen programa Bueno un saludo a todos Formosa Un saludo a Juan también Muchas gracias Agos Herrera Que también Vuelve a preguntarlo del amor ¿Tenés alguna anécdota vos De chiquititas? Algo divertido Que puedas contarnos Del teatro Del programa Sí Muchísimas Habían veces que No sé Querías hacer una escena Y por ahí Era tanta la tentación Había veces que pasaba eso Nos tentábamos De tal forma Que no podíamos Pero no había forma De avanzar con la escena Y bueno La hacías una Y dos Y tres veces Y en algún momento ¿Y en algún momento Se enojaban así? No Enojarse no Nadie nos trataba mal No Pero Pero sí Viste chicas Bueno por favor Porque no se podía Hacer tantas veces Y era algo Viste que no lo podías Después en el teatro También muchísimas anécdotas Bueno que ahí debes tener Diez mil Y ahí tenés muchísimas Y con una adrenalina Terrible Entonces a veces Sucedían cosas Pero igual siempre Siempre las arreglábamos De alguna forma Pero Pero sí Yo me acuerdo una vez Que Escuché por los pasillos Yo estaba por salir A escena En Corazón con Agujeritos Yo tenía un peinado Que eran dos trencitas Y Escuché por los pasillos A Cris Que decía Que se suelta las trenzas Que se suelta las trenzas Lo escuchaba por el Por el Por la radio Por el interno Claro Y yo dije bueno Estoy saliendo yo Me tengo que soltar las trenzas Que se yo Y salí como un rey león Era una cosa increíble Y después me dijo ¿Qué haces? Claro Estuve hasta el final Con el pelo así Todo frisado Dividido a la mitad No era un espanto realmente Pero bueno Si me dijo Soltate las trenzas No, no era para mí Yo no sé por qué Creí que Claro Yo creí que era para mí Porque estaba por salir Y digo bueno Me suelto las trenzas Qué papelón Pero me suelto las trenzas ¿Qué voy a hacer? Y así estuve Con las trenzas sueltas ¿Alguna caída? Sí, muchísimas Una vez Mirá lo que me pasó Que es peor Que una caída Una caída Te levantaste Sacudís un poquito Y ya está Había en un momento Nosotros entrábamos Todas las chicas En el tema La edad del pavo Sí Entrábamos todas las chicas Por una cinta De esas cintas Que se van con Tienen un nombre Seguramente Que en el momento Sí, como la de las escaleras Que te lleva Transportadoras Exactamente Entonces íbamos todas La cinta pasaba Por el medio del escenario Y teníamos que estar Todas como estatuas Como si fuésemos muñecas Y cuando paraba la cinta Que empezaba la parte De la canción De la parte de las chicas Nos teníamos que sacar La remera Y abajo teníamos otra remera A la primera teníamos Todas las remeras negras Y abajo Cuando nos sacábamos Venían las remeras blancas Con un montón de colores Me saqué las dos remeras Y bueno Me quedé así Me puse a llorar Salí corriendo Qué bajón que te pase eso No, no Un garrón Un garrón Decí que era chiquitita Pero bueno Sí, sí Pero igual Te morís Te morís Porque vos sabés Que están un montón De personas viendo No pasás desapercibida Ni por casualidad Una cosa así No pasa No, no, no Una caída bueno Pero bueno Justamente Yo en un momento Tenía que agarrar Una campera de jean Que me daban Desde las patas del teatro Que era para una de las chicas Creo que era para Camila No recuerdo bien Para el tema que le seguía Así que Camila Camila se quedó sin campera Me calcé la campera de jean Que me quedaba Por supuesto enorme Me abroché dos botones Porque tampoco tenía mucho tiempo Y salí a bailar Con campera de jean No, un papelón Qué bajón que te pase eso Y hacé montones de cosas Hacía anécdotas montones Una vez me quedé dormida Perdóname Esto vale la pena contarlo ¿Cómo te quedaste? ¿En el teatro? En el teatro El teatro empezaba en el año Creo que en el año 98 o 97 No me acuerdo en cuál Arrancaba con En el rincón de luz 97 En las casitas Sí Bueno, en las casitas Viste que tenían Una de la casa Que se veía la casa Del lado afuera Que tenían camas Tenían todo Exacto Y yo Estábamos todas acostadas Me quedé dormida Una de las chicas A ver Que cuente el beso Con Santi Steven ¿Qué beso? Yo me pregunto lo mismo Yo me pregunto lo mismo Ay, bueno, que nos cuente Qué beso Porque la verdad que no Sí, que mande otro mensaje Diciendo qué beso Porque yo no me acuerdo ¿La tira no? No No, no, no De hecho yo Mi personaje O se confunde de personajes O... Puede ser Puede ser Después le, bueno Si contesta Aclara Después respondemos Dale Dani, ¿qué te pasa Con los mensajes de la gente? Los que te escriben Me imagino Te deben llegar Muchos mensajes Por Twitter Por Facebook Sí Me sorprende Hasta el día de hoy Me sorprende Es re lindo Porque la verdad Que es gratificante Que te recuerden Que te recuerden Con tanto amor Que recuerden al personaje A todos los personajes Que recuerden chiquititas La verdad Que es gratificante Aparte de diferentes países Te deben escribir De todos lados De todos lados No se puede creer Yo siempre que puedo Contesto La verdad Que me gusta Me gusta Y es lindo Y es para agradecer Como siempre digo ¿No? Porque Es gracias También aprovechar Estos espacios Para decirles gracias Porque La verdad Que te tengan presente Te tengan en cuenta Te escriban Te manden un saludo Y Te desean un buen día Una buena semana Es increíble Está bueno Bueno Y ahora muchos van a tener La posibilidad De poder irte a ver el teatro Sacarse la foto Que no se sacaron en su momento Lógico Y eso también está bueno Sí, sí, sí De que te puedan ir Te vean la obra Te digan Nada Lo que significás Lo que les pasó Viendo la obra Está buenísimo Es como que se mezclan dos mundos El actual Y el pasado Tal cual Y está bueno eso también Sí, sí Y me pasa mucho también Con personas que Como te decía hace un rato Con mamás Que por ahí Ya tienen sus hijos Y es increíble De esa muy loco La verdad que sí Acá Sol me dice Doy fe del romance De Dani y Nico Tengo un video De una nota en Versus Que lo cuentan Ah, sí, es verdad En YouTube está También una nota Sí, sí, sí Sí, sí Que yo me moría vergüenza Me acuerdo por la chiquitita Y aparte Viste Esta papá Esta mamá Era como una verdad Que no podía Que no podía salir a la luz Éramos chicos Esa cosa que uno tiene también Aparte en esa época No había internet No había portales No había No, no, no O sea, se veía solamente Lo que salía oficial En una revista O en la tele Pero después No sabían ni dónde estaban Ni dónde vivían Ni qué hacían después Sí, no, no, no Nada, nada Era otra cosa Sí Acá me aclara A ver Pero tampoco Dice Santi Steven dijo Que se dio un beso con ella En una entrevista En Revista Pronto ¿En una entrevista? En la Revista Pronto No nos acordamos No, no En Revista Pronto La única nota que hice O una o dos No me acuerdo Pero fue hace poquito Claro, no Y Sol vuelve a escribirnos Y dice ¿Cuál era el vestuario del teatro Que más te gustaba? ¿Y cuál era tu musical favorito? ¿El vestuario que más me gustaba del teatro? Sí Ay, a ver Ay, es que me gustaban todos Complicado Sí A ver, esperá Porque había uno que me encantaba Bueno, del final me encantaba El que teníamos blanco Que era como una Como si fuese una malla Una especie de malla blanca Con todo Con la pollera Ay, hermoso Ese me encantaba Me encantaba, me encantaba Ese me encantaba Y después El de todo, todo, todo Que teníamos como unos pilotos De lluvias coloridos Con botas de lluvia Ah, me parecía divertidísimo No me acuerdo Sí, en el año Te estoy hablando En el año 96 Ah, el primero de todos El primer año de teatro Sí, puede ser Me encantaba Los pilotos eran transparentes Creo Los pilotos eran transparentes Como con Creo, si no me equivoco Con flores De colores Y qué sé yo Y abajo también teníamos ropa Claro Y después otro Que me gustaba mucho Era el de 24 horas 24 horas 98 Sí, que arrancaba Creo que arrancábamos Con ese vestuario En tu casa siempre Siempre te apoyaron Siempre Te acompañaron En lo que era la tele El teatro ¿Les gustaba Que estuvieras expuesta? Mirá, la verdad Nunca se planteó Viste, yo era chica Yo vivía mi mundo Sí, sí, sí Y me apoyaban, sí Porque de hecho Me tenían que llevar Me traían Tenía también la escuela Obviamente todo eso Sin una familia Que te esté apoyando No se puede hacer Pero después El tema de la exposición Y eso si lo hablaban O no, la verdad que No No era un tema tuyo Claro, no, no sé No sé, yo disfrutaba Era un juego Era un juego chiquititas Y yo encantaba Encantada hacerlo ¿Y en el colegio ¿Cómo te iba? En el colegio re bien Siempre bien Re bien, la verdad que sí Iba Obviamente A la mañana Y después en el secundario Ya lo hiciste normal Y después ya sí, sí, sí O sea Fue un tiempito Sí, fueron unos cuatro años Que desde segundo grado Creo Que sí Iba a la mañana Salía al mediodía Ya me esperaba mi mamá Para llevarme A lo que en ese momento Era Sonotex ¿Vivías lejos de ahí? Yo vivía en Villa Porredón Ah, o sea Tenías Y Sonotex Martínez Tenía un poquitito de viaje Pero llegábamos rápido Pero yo salía igual Unos quince, diez minutos antes Sí, sí, sí Del colegio Ah, te ibas un ratito antes Y la parte de la bandera Yo generalmente No la enganchaba nunca ¿Viste? Porque no Por los horarios Si no, no llegaba Pero después bueno La tarea y todo Teníamos nuestro corralito El famoso corralito Que seguramente las chicas También te lo habrán cortado Y ahí hacemos las tareas Y demás Así que Bueno, vamos a seguir hablando Con Dani Quiero hablar mucho Un poco de Dani Actriz De qué es lo que la apasiona De... Un montón de cosas Pero vamos a escuchar Otro de los Corazón con agujeritos En este caso No se puede creer Pero es una versión De Meta Guacha Fue asombradísima Perdóname que te interpasté Fue asombradísima Con todas las versiones Para mí desconocidas De Corazón con agujeritos Yo dije Ya que viene Dani Hagamos Corazón con agujeritos Veamos cuántos Había un montón Me encanta Y dije bueno Vamos con esta Nuestra tercera versión De Corazón con agujeritos Vamos a esta canción Esta versión De Corazón con agujeritos Cantada por Meta Guacha Nada más ni nada menos Un desastre ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te pareció Dani La versión? Lo dejo a tu criterio Perfecto No, no, no A mí me parece que Es todo respetable Que se yo Cada uno Viste la versión Que más le gusta Para mí igualmente La de tango fue impresionante La de tango me encantó La de tango me encantó Después puede gustarme Más una u otra Pero ya que hagan Una versión Con un tema Que canté Es buenísimo ¿Qué te pasa eso? Cuando Sentís que Bueno No es que sentís Es así Tenés un tema Cantado por vos Que pasó la historia Uy Que no fue un momento Nada más Y quedó ahí No Sigue saltando Generación 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 No lo puedo creer todavía No lo puedo creer Porque a veces Me preguntan ¿Vos de verdad Entendés que esto es No, no, no Viste cuando no caés Sí, sí, sí No sé Es como que Quizás porque era chica Y no Uno no toma La dimensión En ese momento De lo que generaba Y tampoco uno podía imaginarse Que al pasar tantos años Iba a seguir generando Lo que genera Chiquititas Y en este caso La canción Corazón con agujeritos Me encanta Pero Es como que Uno no lo hace parte No se complica No es que te acostumbras No Es tan raro Yo si me contaba El otro día Que estuvimos hablando con ella Que a ella le pasa ahora mucho Que lleva por ejemplo A los sobrinos A los hijos A ver también Ponerle algún show de Chris De los que estuvo haciendo Casi ángeles Aliados Y Ella ve en los sobrinos O en el hijo El fanatismo que tiene Por los que están arriba del escenario Y como No sé Las ganas de verlos De sacarse una foto Y que ella siente Yo si en su momento Que estuve ahí arriba Hubiese sabido Lo que significaba Para un chico Verme Tocarme Sacarse una foto Hubiese hecho algo Para poder estar más en contacto Mirá Claro Uno no Tampoco podía entender eso Lo que generaba Porque También había seguridad Y ese es otro punto Claro El que te iba a decir Era imposible Uno hacía de verdad Lo que más podía Dentro de las cosas Que uno pudo hacer Había una cierta seguridad Que era mucha seguridad Y después también Tampoco te podías acercar Demasiado Ni Si no No era que andaban por su lado Que podían Era imposible Pero siempre nosotros Que podíamos Trigábamos un beso Saludábamos Si 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 Mismo las salidas Si se podía O en alguna otra ocasión Donde íbamos Un programa de invitados En ese sentido Nosotros nunca Fuimos asquerosos Si 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 No 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 Diciéndolo mal Pero Si Siempre Más porque Son Éramos chicos Todos Pero no sé por qué Uno los ve más No sé Cuál era la cosa Que uno los veía como ¿Viste? Pasa eso No no sé Pero Pasa eso Éramos chicos También Eran chicos De nuestra edad Un poquito más grandes Un poquito más chicos Pero en realidad Era que a veces Se ponían a llorar Nos veían y se ponían a llorar Y a uno como que le ponían La piel de gallina Es que no sabés hacer Cuando te pasa eso No No O sea te quedás No a mí una vez Me han preguntado Que eso me marcó bastante Me quedó Por el resto de mis De mis años ¿Dónde queda El hogar Rincón de Luz Porque yo quiero ir a vivir ahí? Una cosa ¿Qué decís? ¿Qué le explicás? No 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 ¿Cómo le decís Que eso es una escenografía? Igual a veces Te preguntan cada cosa Te digo Sí bueno Bueno Tenés miles de preguntas Pero digo Esa es una que a mí Me quedó marcada Es que debe ser No sé Es muy loco lo que pasa A veces No hubo después Creo Alguna serie o algo así Que pasara lo mismo Que pasaba con Chiquititas En su momento Es Yo creo que tiene que ver Eso también Tiene que ver Que no había redes sociales No había Era ahí o nada Entonces era como Una masividad Que venía por ese lado Tal cual Tal cual Ahora pueden seguir Podemos todos ¿No? Seguir lo que queramos Ir viendo Chusmeando Es como que Estás más en contacto Como que Te sentís también parte Porque de repente Suben fotos De algunos actores De sus hijos O lo que sea Y uno Sí tal cual Pero en ese momento No En ese momento Era Era como De repente Se puede ver Como algo inalcanzable Sí Una cosa así Ponele Pero Pero sí Eso sucede Y eso es lo que También nos da Hoy Todas las redes Y todo Todo esto Que a lo cual Yo viste Me estoy adaptando Vos tuviste Estabas desaparecida Desaparecida De golpe Apareciste el año pasado Y eso te dio como un boom De quiero estar Y empezaste con las redes sociales Que tenías que aclarar Cual era verdadera Y cual es falsa Y después bajaste de vuelta Se ve que no es algo Que te llame la atención Que lo usás Pero no es algo Que decís Me muero Por estar en Twitter O por publicar algo en Facebook No No, no, no La verdad que no Me divierte hasta un cierto punto Como lo uso Me divierte Me agrada Lo disfruto Sí, sí, sí Pero no Y bueno Y comento Estas cosas Donde uno puede Donde uno se va a presentar Y demás También cosas personales Lógico Sí, sí, sí Pero tampoco es algo Que me encanta Me fascina No reniego No me disgusta Ni tampoco me encanta No, pero si mantenés Tu misma línea De que no es algo Que estés todo el tiempo ahí Claro, no, no La verdad es que no Por ahí El que no conoce Mi familia Por ejemplo Mi prima Que me dice Dani, no puedo creer Que tengas Twitter Que tengo Facebook Que tengas Pero de verdad El que me conoce Entiende que hasta puedo pasar Un mes sin contestar Pero porque de verdad Para mí lo único que existía Era el WhatsApp Claro Y yo pensé Que hablaba con una trucha Durante años Sí, sí Vos y muchos más Le mandamos un besito Besito Y arreglando la nota Y me decía Bueno, pero ahora se me rompió el teléfono Pásame el tuyo Yo te llamo No, no, no Después te mando un mail Sí Jime también me ha dicho Que me había invitado a la obra Le digo Jime, no me invitaste Sí, Dani Digo, no Te explico Le digo Me dice Te invité Pero si te invité por Twitter O por Facebook Digo, Jime, no tengo En ese momento Yo le había dicho Jime, no tengo Me dice Ay, no te puedo creer Hasta me lo mostró Es que no le creía Pero digo Yo sé que es así Porque muchos me lo han dicho Pero no Nunca hablé con nadie Nunca nada No tenía No tenía Facebook No tenía nada Pero bueno Qué sé yo Dani ¿Cómo estás hoy como actriz? ¿Cómo te sentís como actriz? No sé ¿Qué te puedo decir? Eso tendría que decir El espectador Pero por ejemplo Ahora Volvés al teatro El 8 de abril Con la que nunca estuvo Que ya están las entradas en ventas Por Plata y Anet O en el teatro Que queda acá en Rodríguez Peña y Callao Y Callao y Corrientes Perdón A una cuadra de Callao Hacía bastante Que no hacías teatro Y de golpe te llega un libro Lo tenés en la mano Lo estudiás Te pones a ensayar ¿Cómo te sentiste? Y la verdad que yo feliz A mí me encanta No te voy a mentir Quizás al principio Como que hasta dudé ¿Ah sí? Sí Dudé en el sentido De poder hacerlo De no de que quisiera hacerlo Sí, sí, sí Y después Bueno, nada Me relajé Y lo que tiene mi personaje Es que me ayuda muchísimo Porque Es totalmente descontracturado Este personaje Está muy lejos De mí En todo Sí, sí, sí Y me ayuda Me ayuda porque Me permite jugar Y directamente Ser lo que es Emilia Y no soy yo para nada Entonces Cero miedo al ridículo También Uy, perdón ¿Se te cayó? No, no, no Pero no quería hacer ruido Cero miedo al ridículo Porque Emilia Hace unos cuantos ridículos Sí, sí, sí O sea que Exactamente Escondidita Decís cualquier cosa Fue el personaje Tal cual No fui yo Tal cual ¿Y te costó Aprenderte la letra? No Ese es un tema mío Que yo tengo siempre Digo No, no, no No me costó Pero la verdad Es que no me quedaban Muchos momentos Como para Para poder estudiarla Porque también estábamos Con el otro Con el ensayo De la otra obra De un cuento Trapasueños Y más el trabajo Como te decía Recién Hace un ratito Todo el día afuera Y bueno A veces cuesta un poquito Pero no, no Después ya está Y más con los ensayos Es como que Como que va quedando Todo grabado A medida que vas Viendo las marcaciones Y demás No, la verdad Que no me costó Y para la otra obra Para un cuento Trapasueños Estuvieron grabando cosas También en video, ¿no? Sí, grabamos un video Lo que pasa es que Todavía no lo habíamos puesto Porque todavía no estaban Las letras Y la música Sí, sí El final Registrada Ah, claro No, no me salía No estaba todo registrado Entonces no podíamos subir nada ¿Y eso es para Parte del espectáculo O es para Promocionar en redes sociales Así antes de arrancar? Es para las redes sociales Y para promocionar Para promocionar un poquito Que se están preparando Unas cosas también muy lindas Así que en cuanto tengamos Ya algo lindo para mostrar ¿Te venís acá? Sí, claro Sí, sí, sí ¿De una? Sí, sí, sí Claro, vengo Yo vi eso que estaban grabando Y dije No sabía si era para Redes sociales Era para el show en sí No, los videos Sí son para Para las redes sociales Y para Para mostrar un poco También de qué se trata Y que tengan una idea De lo que van a ir a ver En el teatro En ese momento Sí ¿Te pregunta la gente Un poco de qué se trata? ¿De qué va? ¿Cuándo se hace? ¿Está ansiosa la gente? ¿Un poco lo sentís? Sí, sí Porque encima Al ser infantil Es lo que Te comentaba hace un rato Es como Y es con música Y a los chicos les encanta eso Sí, sí, sí Pero aparte de eso Muchas mamás Que veían chiquititas Que quieren llevar a sus hijos Entonces es como un combo ¿Viste? Lo voy a ver yo Y lo voy a ver mi hijo Y lo disfruto Es como la continuidad De aquella sol Que estuvo en chiquititas Y en realidad De lo que trata Atrapasueños Es ¿Por qué no? Hasta un poco De mi historia ¿No? Porque en realidad Lo que cuenta Es Que todos los sueños Se pueden cumplir Que en realidad Lo que Lo que uno Lo que a uno Lo traba Para poder Realizar y hacer Ciertas cosas Son los miedos propios ¿No? Uno mismo Es su propio enemigo A veces Entonces es cuestión De De poder superar eso Si depende de uno Nada más Tal cual Tal cual Después Bueno Son cosas de la vida Pero Pero bueno Trata de eso La historia Y te iba a preguntar ¿Cómo es trabajar con tu hijo? Y a mi me encanta El trabajo En realidad Más difícil Se lo lleva acá El director Porque Bueno La verdad es que Valen nunca hizo teatro Claro Él quería Él tenía ganas Él tiene muchísimas ganas Si 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 No y aparte La letra Era el primero en sabérsela Ah si No no Mira acá Si 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 No 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 La letra tiene impecable De hecho fue el primero En saberse la letra Impecable Que bueno Después bueno Trabajar cosas Que obviamente La edad Y la falta de experiencia Si no no Tal cual Eso es otra cosa Hacen que bueno Tenga que tener Otro tipo de trabajo Pero a mi me encanta A mi me encanta ¿Y cómo se mezcla ¿Y cómo se mezcla ahí En tu vida La mamá Mamá Y la mamá actriz En la hora del ensayo Decís No 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 me meto No me meto No 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 Ahí lo maneja el director ¿Sos actriz Eres actor? Si 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 no me meto No 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 me meto No me puedo meter No no Es medio loco Es medio raro Si para él también Pero él se adaptó Mejor que yo creo Viste que los chicos Son más Si los chicos No tienen problemas Más hoy en día Bueno vos tampoco Tuviste problemas ¿Cuántos tenías? En chiquititas arranqué Los ocho Pero yo ya había Arrancado los cuatro Está bien Pero no cualquiera Se para delante Al Rexola Con 3.500 personas Es fuerte Yo creo que nunca Entendí eso Por ahí Es que no lo entendés capaz No 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 Porque no llegas A tomar dimensión Capaz te ponen ahí A los 15 años Y ahí si Claro Es que a ver La adrenalina que da El teatro Me pasa ahora Y todavía no estoy El día del estreno Tengo unos nervios Que me comen Por eso te digo El ser chico Y a veces no tomar dimensión De lo que De lo que estás a punto De hacer O de lo que te enfrentás Eso te da Te da un plus De que bueno Es realmente inocente Lo que haces Y lo estás disfrutando Y no pensás en otra cosa Más que en hacer Lo que te gusta Bailar Cantar Es eso Es eso ¿Cómo te preparás Para los ensayos Los últimos Que van a ser en el teatro? Ay necesito mucho Este de Tilo No 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 Tengo muchísimas ganas Pero tengo una ansiedad Que ya quiero Porque aparte Porque aparte No es lo mismo Ensayar en un lugar X A ensayar en el mismo teatro Donde vas a debutar Claro Tenemos dos ensayos En una semana En la sala Bueno el ensayo general También que va a ser La semana próxima Y si No estamos todas Así como Expectantes No sé Viste Que se yo Voy a tratar De dormir siesta Voy a tratar De tomar un te de Tilo En serio Lo digo Veré Trataré de comer poco Para que no me agarren nervios No sé No sé No sé Cómo me voy a preparar Veré Veré ese día Y que me aguante Bueno un poco Acá Mi dile y mi amor Y si Otra No me queda Estás contenta Estás de novia Estás feliz Si Estoy muy feliz ¿Hace cuánto que están? Y hace unos 6 No Ni 9 meses Qué bueno Contenta Muy contenta Más o menos Por lo menos en fotos Se los ven muy contentos Feliz A los dos Si Estamos felices Aparte compartiendo proyectos Teatro que les gustan los dos Eso está bueno Está buenísimo Vamos a escuchar una Y tengo muchas Pero no nos van a cansar Para todas Una nueva versión La cuarta versión De Corazón con Anjueritos En este caso Es una versión Que cantaron En Laten Corazones En Telefe Creo una familia No me acuerdo El nombre de la familia Pero lo escuchamos Y ya seguimos hablando Con Dani Ya casi En el final del programa Sabes Sabes Que el corazón A veces llora Y nadie Se da cuenta Porque no se ve Te duele todo Adentro Y estás sola Es que llegó el momento De crecer La vida pone pruebas A tu paso Algunos de los timanitas En caer Siempre estaré a tu lado Por si acaso Te encenderé una luz Y borrach Tengo el corazón Con agujeritos Y no me lo puedo curar Se me está muriendo De a poquito Con cada dolor Se muere más Si tu corazón Tiene agujeritos Juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo Con mi caminita Y con mucho amor Con mucho amor Se sanará Bueno, acá una versión Más cercana A la real A la que hiciste En su momento Sí Sí, sí, sí Acá ya nos acercamos Un poquito más Más real Me gusta, me gusta Se viene el estreno Ya se viene Vamos a recordar nuevamente Dónde se pueden comprar Las entradas Dónde es el teatro Qué días A qué hora Bien Estamos todos los viernes Todos los viernes de abril Y todos los viernes de mayo Estrenamos el viernes 8 de abril A las 22 horas Nada Nada Estamos a días A días, a días A días también Del ensayo general Bueno, el viernes 8 de abril En el Teatro Buenos Aires Rodríguez Peña 411 Esto es Rodríguez Peña Casi Corrientes A las 22 horas Con Julieta Fasari Karina y Azurlo Natalia Álvarez Eugenia García Que les mando un beso A todas mis compañeras Y las quiero mucho Con la producción de Jorge Acosta Autor y dirección De Mauro Jackie Miuk Nada Van a pasar Una hermosísima noche Porque es una gran comedia De verdad lo digo Unas grandes actrices Un lindo equipo Un lindo grupo Y esa energía Y esa buena onda Se ve arriba del escenario Y con una bajada de línea Importantísima Y que se van a asombrar Todos Todos los que vayan a verla Sin duda Porque es una Una comedia dramática No van a parar de reírse Hasta el final Y después bueno Una línea Una bajada de línea Importante Que más de uno Se va a quedar pensando Y bueno Esa es la idea Te deja pensando De la que nunca estuvo Demasiado Así es Y está buenísimo eso Y tal cual Como vos decís Es así Es un granito De arena Que uno puede Que uno puede aportar Y bueno Por eso está bueno Que además de pasar Un lindo momento Se vayan con algo Con un lindo mensaje Y algo para reflexionar Porque hoy lamentablemente Estos temas están bastante Como insertados En la sociedad Eso está bueno Últimamente vi varias obras Que son así Que te llevan por un clima Y en un momento Hay un quiebre Y me encantan Claro Y es al final O sea que vos realmente Lo disfrutás No es que vas a pasar Llorar una hora No, no, tal cual Por favor Es una comedia Son a morir Son grandes comediantes Mis compañeras Y después bueno Como te digo Es una bajada de línea Y viste Terrible Es asombroso Porque nadie lo espera El final Queda ahí Está muy bueno Algo más Dani Que quieras decirnos Que quieras decirle a la gente A los que nos están escuchando Agradecerles Como siempre Ahí estaba leyendo Recién unos mensajitos En Twitter Que bueno Los acabo de leer No pude contestar No sé Preguntaban Cual era un musical favorito ¿Querés contestarlos Al nombrarlos? Sol creo que me preguntó Cual era el musical favorito O el musical que más me gustaba Bueno Corazón con agujeritos Creo que era uno De mis predilectos Y Y era propio Y sí Y después los de apertura Como disfrutaba Por el tema del baile Claro El chufachá Dame una A Y qué sé yo Todos 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 Me encantaban Porque a mí me encantaba Eso bailar también Y me encantaba eso Y bueno No más que nada Agradecerles a todos Por el apoyo Por el amor Por los mensajes Decirles que Bueno Que muchas gracias Aprovechar estos espacios Para Es una forma más De contacto Con la gente Que te tira buena onda Tal cual Y bueno Que los espero Los esperamos todos En la obra En calle Corrientes Y Rodríguez Peña Corrientes y Rodríguez Peña Con la que nunca estuvo Y después bueno Ya vendremos A contar más De un cuento Trapasueños Exactamente Exactamente Recuerden todos ustedes Que todas las notas Que hicimos hoy Inclusive esta con Dani La van a poder escuchar A partir de esta tarde En www.paracosasbuenas.com O en las redes sociales También Nota completita Para que la puedan Escuchar Y los que no pudieron Escuchar La puedan revivir Y seguramente La próxima semana Vamos a hacer la bajada También escrita De la nota Para quizás Con alguna Con algún agregadito Con algo Para que puedan leerla Verla Y disfrutarla también De esa manera Así que bueno Mil gracias Dani De verdad por haber venido Por favor Gracias a vos Me pasé súper bien Y bueno Te esperamos cuando quieras Cuando tengas los temas Si los quieras presentar Dale claro Si si Dentro de poquito Ya vamos a venir Con algún tema Para que Para que lo puedan escuchar Te venís con el actorcito También Dale Muchas gracias por la invitación La pasé muy lindo Y bueno Vendremos